El Gobierno Municipal ha mostrado un firme compromiso hacia sus agricultores a través de distintas iniciativas mediante una interlocución permanente y continua con sus representantes, o la reactivación del Consejo Agrario, un plan de invernaderos para la ampliación de suelo cultivable, o la creación de una guía agroturística en la que el turismo y la agricultura son compatibles, una medida que también hemos llevado a cabo a través de otros de los recursos con los que cuenta nuestra ciudad, como lo es la pesca, trabajo que se hace extensible a las labores de modernización de nuestra lonja pesquera, que la hacen más atractiva y más competitiva. A nadie escapa que la agricultura es el principal sector económico de nuestro término municipal y por ello desde la institución municipal, a pesar de no tener casi competencias, tenemos que apostar por el desarrollo de este importante, repito, sector económico. Son muchos los puestos de trabajo que genera la agricultura en Motril, por ello desde el Ayuntamiento de Motril y a través del Plan de Fomento del Empleo Agrario, son muchos los caminos rurales que se están asfaltando. Igualmente se ha tramitado una modificación de nuestro Plan General de Ordenación Urbana para poner suelo agrícola a disposición de todas aquellas personas que quieran buscarse en este sector en su modo de vida. Igualmente tenemos que hablar de la pesca. Motril cuenta con el único puerto pesquero de la provincia de Granada y son muchas familias motrileñas fundamentalmente de los barrios marineros de Varadero y de Santa Adela que se buscan la vida en la mar y por ello este equipo de gobierno va a seguir apostando por la pesca y va a seguir apostando por la agricultura. Motril avanza con Luisa tu alcaldesa.